Música 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 Mas coxo envencina Posh Segu kbali se la Mas kupuli mi zwa Sugu mi sumzimba Mas kosho enge kina Segu kbali se la Mas kupuli mi zwa Sugu mi sumzimba Como sa va Como sa va Ay esava Ay esava Como sa va Como sa va Como sa va Como sa va Ay esava Ay esava Ay esava Ay esava Como sa va Zombie is It just be wagi How are you Unjani Como vai Habarikani Mi ha Assalamualaikum Como estas amigo Namaste Então mais Como sa va Como ma usava Como ma usava Como ma usava Como ma usava Wente short ni amtata asa Ay manu yasa kuna nangat Namsha yange pata pat Nasi koma safa nana Minanje standeli stento ima Mascocho engekinga Segu pali sela Masco puli miswa Subumisu mzimba Na bufosi nyujinga Segu takakwenda Ya ningi kujumita Hende atai kumbenda Oh masava Si koma safa nana Coma safa Ay esava kumb渡 Ay asava Ay asava Como a safa Como a safa Como a safa Ay asava Ay asava Ay me puti Ya sababu, ya sababu, ya sababu Itiwe, sanbonani, amba na machita sepeteti Kapila ntono wanaundani, ayu uwanan ngiti velufunani Ayu bezomi, sanbonani, amba na machita sepeteti Kapila ntono wanaundani, ayu uwanan ngiti velufunani Ayu bezomi, sa, 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 sava, sa, sa, sava ¿Cómo va? 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 Ayasava 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 ZOMBIE ISY BITCHES PIVAGI ZOMBIE ISY BITCHES PIVAGI COMIC SLIZER